¿Se ve quién no es todo? Es sincero, ¿se ve? Bueno, yo lo veo como una persona segura, comprometida con el pueblo, una persona con sencillez. Muy fuerte, muy fuerte, un candidato, un hombre de la sencillez, de la confianza, del pueblo de nuestra región, de aquí de Córdoba. Pues es una persona noble, es, a mi parecer es buena onda. Hay buenas intenciones de trabajar, estamos con él, estamos con él. Tener un espíritu de generosidad y más que nada, apoya a las personas y es una persona que yo siento que nos va a sacar adelante. Se ve que es una persona muy sencilla, si hubiese sido de una manera prepotente y él dice no, pues yo jamás y los voy a ver. Ayuda. Sí se ve cercana a la gente, ojalá y nos apoye en todo lo que le pidamos. Trabajador, sí, se ve que sí nos va a apoyar en todo. A ver, pues sí. Yo sí me cayó bien porque la confianza la tengo. Pues que es muy espontáneo, se ve muy sincero, o sea, muy responsable. Pues ahorita vemos que está dando algo de apoyo. Esperemos que sí apoya a toda la gente. Tiene buenas intenciones y la verdad es que bueno no caigan personas así. Lo he visto como se comunica con la gente y se ve que es sincero, vaya. Se ve que es bueno andar, llevadero, hasta en su timbre de voz se le nota. Lo que recibes es también libertad. Apoyen bien a los que están bajos de recursos económicos. Que apoyen mucho en la educación. Esperamos que nos den un buen ejemplo de trabajo, todo eso. Como gobernante, pues como diputado, él estaría bueno que vea las necesidades en sí de las personas más vulnerables, como son los indígenas. Que trabaje duro para que ayude al deporte, eso es lo mejor. Porque, pues, uno le fuera sueldo, ¿no? Tranquilidad, nada más que ser seguro y muy contento. Nada, que pues bajaran un poquito las cosas nada más. Por ejemplo, el pozo de la luz, o sea, es excesivo todavía. Que apoyaran al deporte para que los chamacos, este, conocenles bien por la duradición y todo eso, ¿no? Que se preocuparan más por el trabajo para impartirlo a los pobres, más que nada. Porque ahorita, así viendo lo del trabajo, eso casi no hay. Casi son tiempos completos, entonces no te da tiempo para estudiar. Que hay muchas madres solteras que a veces sí necesitamos apoyo. Porque tenemos hijos en escuelas, no tenemos ese apoyo. Y que tenemos a veces que trabajar en dobles trabajos para poder solventar los estudios de los hijos. Pues más oportunidades de trabajo, nada más más trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!